Pero, ¿qué haces? ¿Qué haces con la de montaña, tío? ¡Me la había ojo! ¿No era con la carretera? ¡Madre mía! ¡Buenos días! Ya estamos aquí. Hoy, tengo la bici de carretera y he quedado con Quique, ahí en el montaña de luz, que él tiene test de 8. Vamos para allá, a ver qué tal se le da. ¡Hola! ¡Buen día! ¡Vamos! Dirección Río Juanes, Monte la Cruz. Eso solo quiere decir una cosa. O bien vamos a hacer series o vamos a hacer un test. Y yo creo que es más lo segundo. Hace mucho viento. Buena. Porque se encuentra, con lo cual, lo que importa hoy son los números y no la distancia, sino la de baño. Así que nos pueden ayudar un poquito. Así que vamos para allá. He quedado con Alberto a las 10. Y mira, acaba de sonar el móvil. Seguramente llegue un pelín tarde. Así que vamos para allá. Ya estamos aquí. Casi, casi abajo del Monte la Cruz. Estamos aquí en El Mirador, en Buñol. Y bueno, pues yo creo que a Alberto no le quedará mucho. Como me ha mandado ubicación en tiempo real, voy a ver por dónde va. Y sigo calentando. Llevo 20 minutos de calentamiento. Si calento 5 o 10 minutillos más, mejor. Así que voy a echarle un ojo. Y ahora nos encontraremos con él, me imagino. Estamos aquí en San Luis, en Buñol, a pie de puerto. Y Alberto va a llegar al tarde. La cantera. Es el tío, el del equipo. Hostia, ya estamos todos. Ya está aquí Alberto, ha llegado tarde el cabrón. Pero es que encima me la lía. El tío me la lía. ¿Pero qué haces con la montaña, tío? Me la lía. ¿No era con la carretera? Madre mía. Si no tengo bici de carretera. Ya lo sabía, ya lo sabía. Está todo preparado. El caso es que... Yo con la montaña hago yo creo que no te sigo hoy. Que no bici. Toda la semana con antibiótico, tío. Entonces de 8 para arriba. Y yo en ayunas que voy. Ni de coña, chaval. En ayunas. Bueno, en ayunas. Low car. Vamos a dejarlo... Les dejamos el vídeo también por aquí. Para que vean un poco el entrenamiento. ¿Qué toca hoy? Hoy toca... Ya se le he dicho, en verdad. Ya se le he dicho. Sufrir desde 8. Pero vamos a hacer un experimento. Creo 6 minutos. Vamos a ver la diferencia de vatios que hay. Bueno, vatios y kilos. Porque obviamente tú pesas más, yo peso menos. Yo me he pesado... Nos hemos pesado con ropa, con zapatillas, con casco y con todo. Para que sea real. Sí, en peso es real. Las bicis obviamente es una diferencia muy grande. Que no podemos comparar porque al final... No, no hay que eso. Porque al final la comparación que vamos a hacer... Es muy diferente. La comparación que vamos a hacer realmente... Es qué diferencia de vatios hay entre una bici y otra. Entonces nos pesamos nosotros... Y el vatio y kilo que no engañe. Exacto. Y ya está. Yo he pesado 72,2 vestido totalmente. Yo 67,1. Estoy gordito. Con lo cual hay 5 kilos de diferencia. 5,1 kilos creo. Me viene justo... Déjate. Vámonos a terminar de calentar un poquillo y... Bueno, hasta la curva. El tema es ese. Es... Ver la diferencia que hay de vatios y kilo de una bici a otra. En... Porque al final sabes que de una bici a esta... Cuando menos diferencia hay es cuanto más se empina. Sí. Además hoy tenemos el aire en contra. Bastante. Porque hace un aire de locos. O sea que... Yo creo que es una subida bastante... De un 10 por 100. Muchos tramos de un 10 por 100. Creo que la media es el 7, ¿no? O así. Porque hay un par de llanos. Sí, creo que hay un llanete y tal. Pero bueno. Tiene tramos del 10 por 100. O sea que... Yo creo que va... Vámonos ya. Vamos. Que estoy nervioso. Cago en la p***. Le damos al lap en la curva. Vamos directos. Directos. Y en la curva al lap, ¿no? Sí. Lo de tú digas. Vale, ¿quieres la cámara o la guardo? Guardala. Vamos para allá... A hacerme sufrir. Teníamos planeado tapar el Garmin con cinta aislante para ya no ver los vatios y que él me llevará con el gancho. Pero se nos ha olvidado cinta aislante. Y me he cagado encima y mejor llevarlo. Así que vamos para arriba. Que hay un puñado de gente hoy. Me he cruzado con más gente que en la vida bajando en Montenacruz. Y luego ahora hemos visto a gente que conocemos y tal. Pero bueno. La gente no para, tío. Sí, sí, ya ves. Yo soy que hace una guía de locos. Que solo tienes ganas de quedarte en tu casa y toda la gente por ahí. Con la de cartera encima. Hay que aprovechar, es sábado, tío. Así es. Y además estaba lloviendo y va a salir un solecito que da gusto. Aquí no hay ni una sola nube. Vamos para allá. Tres, dos, uno, vamos. Voy a intentar ir igual que tú. Te levantas, me levanto. Te sientas, me siento. A ver, bien, 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 bien. Eso es el ritmo. Hay que aprovechar la VTT. Menos de la mitad, ¿eh? Concéntrate en la respiración. Que este test, en los últimos minutos, la respiración es mortal. No, 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 no. Último minuto, ¿eh? No quiero que te pase. No me puedo ir, ¿eh? No me puedo ir. Va, 30 segundos. ¿Qué coño aguanta 30 segundos? Va. No me puedo ir. La meta está ahí delante. La meta está ahí delante. Vale, vale, la meta está ahí delante. Esprint de 20. Esprint de 20. Esprinta. Esprinta. Vale, vale, ya, ya, ya. Abre el gas. A tope. A tope, a tope, a tope, a tope. 10 segundos. Dale. Lo tienes ya hecho. Que no bajes los vatios. Vale, 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 vale. Ahí está. Finiquitado. Números, números. Ya hemos almorzado y todo. Eso, que no falte. Que no falte. Bueno, ¿qué? ¿Conclusiones? ¿Qué vatios has sacado? A 700. Sí. Es que lo iba a decir al revés. 407 vatios. Yo ya te dije que a 400 llegabas. Si yo te hacía así, es que estaba seguro que me aguantabas. Yo tenía claro que 400 tenía que llegar. O sea, yo me había propuesto eso, 400. Pero, hostia, me he visto que me empezaba a subir. 402, 407. Tenía que haberle tapado el Garmin porque estoy seguro. Si me aguanta 10 segundos más. Y le digo, aguanta, aguanta. Y hace 20 segundos más. A 4.15 seguro, eh. A 4.15 seguro. Que sí, que sí, que sí. Que lo hubiera sacado. Es que te diría que tapargarme con una quentita. Me cago en la... Qué rabia. Pero bueno. Bueno, igualmente. Ojo, eh. Que son 0,4 vatios por kilo más que en septiembre. Cuando grabamos el video por aquí. Si no me equivoco. Para que vean el video. Exactamente. Porque, bueno. Bueno, ya verán el video. Pero has mejorado bastante. Mucho, mucho, mucho. Bastante. O sea, que la nutrición se nota. Hombre, todo. Estamos ahí con Semperi a tope. Y me lo estoy notando. Llevo 3 semanas. Y la verdad es que se nota, eh. Se nota mucho. Rendimiento. Salgo a entrenar con ganas. Llego por la noche a casa y yo sigo con ganas. Que antes llegaba y se lo tenía ganas de echarme a dormir. O sea que... Y bueno. Montaña. Carretera. Que... Números. 407 vatios con esta. Con esta, 334. 407 y 334. Hemos hecho el cálculo de vatio al kilo. Entonces, si yo hubiese ido con una VTT... Es que encima hace aire en los coches y todo. Vale. Tú pesas más que yo. Entonces hemos hecho la diferencia de vatio al kilo. Si yo hubiese llevado la VTT, hubiese sacado al lado tuya 378 vatios. Aproximadamente. Vale, entonces. De 378 vatios... A 334 vatios hay una diferencia de 44 vatios. 44 vatios que me he ahorrado de haber ido en VTT, haber ido en carretera. 44 vatios en una subida de bastante inclinación. En Pinaeta, que es donde más... Con un aire en contra que en ningún momento me he puesto la rueda tuya. Y donde menos se nota la diferencia es en rampa. O sea, si hubiese sido un desnivel menor, los vatios habrían bajado muchísimo más. O sea, hubiese ido yo muchísimo más... Suelto. Así que, experimento hecho. Hacía tiempo que no hacíamos un experimento. Sí, estaba curioso. Tenemos varios preparados, pero... Yo me esperaba con esta subida, yo me esperaba menos diferencia. Es que... Hay diferencia, ¿eh? A ver, yo me esperaba esto más o menos, ¿eh? ¿Sí? Yo sí, yo creo que sí. A ver, al final... Y eso que yo he ido alto de presiones, ¿eh? Lo que te hagas que estaba la rueda perdiendo ahí. Tócala. Tócala atrás. Madre mía, pues menos mal, ¿eh? Hay que igualar todo lo que pudiéramos. Ya que el viento me frenaba, por lo menos que la bici corriera. Ahí habrán dos kilitos y medio. Poco más. Alberto va a seguir. Yo voy a hacer unas senditas. Madre mía. Y esta tarde nos vamos a hacer una cosilla que tenemos preparada. Lo que te hagas sendas. Recordad que tenéis el campus de Técnica MTB. 18-19 de junio, en Muñol. Son 89 euros, todo incluido. Comidas, dormir... A full, todo incluido. Y bueno, para más información, por ahí abajo tenéis el link a nuestro Instagram, donde tenéis una foto con todo explicado. Y si no, pues tenéis el número de teléfono por ahí de la tienda, donde pasarán conmigo. Y os explicamos un poquito lo que consiste, lo que vamos a hacer y demás. Que al final lo que queremos es que se disfruta al 100% de las bicis, como nosotros hacemos. Es lo más interesante. Exacto. Y ir seguros encima de la bici. Así que poco más. Nos vamos a disfrutar un poquillo del terreno. Esta tarde tenemos faena. Hay que preparar la marcha y la toalla. Vamos allá. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!